Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Mobile Gaming y hoy vamos a echarle un vistazo a un juego que me ha recomendado un sub que está desde hace una semanita aproximadamente en beta abierta está tanto para ellos como para Android y además tenemos... o sea, hay varias cosas que el juego me han ganado por completo una es que es un juego táctico con tablero otra es que tiene cuentas compartidas entre distintas plataformas es decir, podemos jugar en el móvil en Android y a la misma vez con nuestra misma cuenta podemos jugar en el iPad por ejemplo o en iOS y que se juega en vertical o sea, es que me lo han dado todo han dicho, oye, Canter, tú qué quieres y como me le podrás me gustaría que fuera vertical, me gustaría que fuera tal pues ha dicho, venga, pues toma para ti, básicamente la verdad es que el juego tiene un aspecto muy cuidado tiene un arte que a mí la verdad es que me gusta bastante un arte así como anime, manga y demás viene de un equipo tailandés y el juego está muy cuidado para ser una beta está muy cuidado en sonido, está muy cuidado en música está incluso muy cuidado en características yo he jugado el tutorial, me lo instalé anoche he jugado el tutorial, he jugado un par de partidas así muy randoms y la verdad es que las mecánicas... tela, tiene mucho es un juego que ofrece bastante profundidad y vamos a echarle un vistacillo para que podáis verlo vamos a ver, lo primero de todo, este es el menú principal una vez que hayamos terminar el tutorial y tenemos básicamente dos monedas tenemos la moneda que no sé cómo se llama vamos a llamarla oro y tenemos los cristales luego tenemos obviamente un buzón tenemos para poder tener nuestra lista de amigos y poder añadir a través de su nombre, etcétera tenemos nuestras recompensas por login diario tenemos también una pestaña que nos llevan a su propia vamos a decir a su propia red social de acuerdo, lo que pasa es que ahora mismo casi todo el contenido que hay de los jugadores el que no es oficial es prácticamente todo en tailandés y luego tenemos también una pestaña de evento donde ahora mismo tenemos dos eventos que sencillamente son uno de piedra, papel y tijera donde sencillamente nosotros elegimos una opción y diariamente si ganamos creo que podríamos volver a repetir y si empatamos también podemos volver a repetir pero si perdemos ya tenemos que esperarnos a que pase un día y según las veces que hayamos ganado pues nos darán una serie de recompensas luego por otro lado tenemos la caza del tesoro que sencillamente pues tenemos un arenero donde podemos elegir un hueco y según el hueco que vayamos eligiendo pues nos darán una recompensa y cada hora pues podemos liberar un hueco más también nos darán una serie de recompensas como pueden ser polvos, monedas, polvos arcoiris que ahora veremos lo que es y las estrellas de mar y las estrellas de mar que son del evento podemos usarlas para cambiarlas aquí en esta tienda pues para tener un splash para tener un avatar, etc. ¿de acuerdo? por otro lado luego tenemos aquí a la derecha ya tendríamos los modos de juego tendríamos lo que es el juego online que podemos jugar casual, rankeado o partida amistosa luego podemos el modo offline para poder echar una partida de práctica y luego tenemos la batalla de evento donde podemos jugar una partida donde en este evento en particular nos dan un deck ya en particular y tenemos que nos empareja con otro jugador y tenemos que jugar con ese evento luego por otro lado tenemos aquí el editor de decks que ahora lo veremos tenemos las quests tenemos misiones diarias tenemos misiones por temporada y tenemos lo que vendrían a ser logros en futuribles o como queramos llamarlos luego tenemos la parte para abrir los packs que tengo ahí uno que tengo uno con una legendaria asegurada perdón que vamos a abrirlo ahora tenemos la parte de tienda y tenemos la parte de configuración donde llama la atención que podemos poner el juego a 120 frames el juego está ahora mismo en inglés hay algún pequeño muy pequeño fallo de traducción que lo tengo que revisar pero el juego está en inglés y la verdad es que el juego está muy 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 logrado para ser una beta a nivel de sonido a nivel de red de cómo responde lo que tarda en abrir no sé la verdad es que sinceramente me gusta muchísimo y luego tenemos que más creo que lo hemos visto todo bien los packs a nivel de de la guita básicamente salen aproximadamente fuera de ofertas a un euro o euro y algo es decir si nosotros compramos el paquete más pequeño de diamantes que sería este que son 150 y costaría 239 pues aproximadamente pues serían 100 diamantes que es lo que cuesta un o cristales bueno el diamante vamos a llamarlo diamantes 100 diamantes que es lo que costaría un pack pues nos sale aproximadamente pues eso no un euro y algo aproximadamente sin ofertas obviamente si compramos otros paquetes donde ya nos dan más diamantes pues el ratio obviamente se reduciría y vamos a ver el gameplay enseguida pero para ello vamos a ver primero las cartas vamos a ver la anatomía de una carta bueno el arte de las cartas es una pasada en mi opinión tenemos 6 facciones y los decks no los podemos hacer de una facción junto a una facción neutral de acuerdo entonces cuando nosotros cada facción tiene unas características muy particulares de esa facción y unas keyword unas habilidades muy particulares de esa facción en particular por ejemplo aquí vamos a ver un poco la anatomía de esta carta de irin la curadora la sanadora donde bien cuesta una sombra jugarla un punto de acción ahora veremos eso tiene 2 de ataque 2 de defensa y su habilidad de despertar que es en cuanto la invocamos es que restaura una unidad aliada en 3 puntos de vida por otro lado si nos vamos a por ejemplo al maestro de la llave o como se traduciría esto lo mismo cuesta una sombra un punto de acción y nos cuesta 2 puntos de ataque perdón tiene 2 puntos de ataque y 2 puntos de vida y su habilidad de despertar es que seleccionemos una carta de nuestra mano la ponemos en nuestro deck y robamos otra carta y luego pues tenemos otras como puede ser pues por ejemplo esta que básicamente bueno esto ahora explicaremos eso es que quiero poner una que no tenga awaken que sea otra cosa lo que pasa es que precisamente esta facción me parece vale y luego tenemos las taunt que las taunt como si venís de herston otros juegos esta es neutral lo que hacen es que se enfocan todas contra ella y aquí es donde vamos a entrar en la parte de tablero si os habéis dado cuenta en el coste de invocación hay unas flechas las flechas las flechas son digamos en las direcciones en las que esta unidad ataca y luego también os habéis dado cuenta de otro detalle a lo mejor y es que ningún valor supera 3 es decir todos son 1, 2 o 3 y ahora vamos a abrir una partida de práctica contra la IA y vais a ver un poco como es vámonos a las mecánicas vamos a abrir otra facción para que veáis porque este ya te digo uno tenía el awaken que es cuando se invoca este tiene el last wish que es cuando cuando muere o sea el último aliento es fóledo por aquí por error vamos a ver que más tenemos tenemos otras keywords a ver si las vemos fácilmente puedes saber por ejemplo esta nada frozen que lo que hace es congelar una unidad que lo que hace es que no puede no puede atacar pero en cuanto recibe daño se despierta de acuerdo y bueno no vamos a entrar tampoco mucho en las keywords en cuestión pero vamos a irnos a la parte de práctica ya que nos vamos a ir a probar este mismo deck vamos a ver para que veáis como son las mecánicas porque la verdad es que lo que de verdad donde de verdad brilla el juego y donde de verdad es cuanto menos interesante espero que no tengamos tiempo por ronda porque quiero porque quiero explicar las cosas bueno vamos a ver sale la moneda jugamos segundos bien como veis nosotros jugamos con un tablero de 4x4 y empezamos con 4 cartas de las cuales nos dan para poder hacer el mulligan nosotros realmente aquí no tenemos maná aquí lo que tenemos son puntos de acción y tenemos 3 puntos de acción por lo tanto nosotros podemos o jugar 3 cartas que tengan un punto de acción una carta de 2 puntos de acción y una de 1 o podemos jugar una carta de 3 puntos de acción esto es importante y luego independientemente de esto nosotros cuando jugamos una carta como veis cada carta tiene arriba en su número de su coste de invocación que en este caso sería 1 debemos unas flechas que son las flechas donde este personaje va a digamos a atacar y va a reaccionar si recibe un ataque de esas direcciones aparte obviamente tiene una habilidad abajo que es pues cuando es invocada que le da una unidad aliada más 2 de fuerza y daña esa unidad también por 1 ¿de acuerdo? o el slime gigante que tiene taunt y lo que hace es que ataca en los laterales y tiene 4 de fuerza y 9 de vida vamos a jugar esta porque quiero enseñaros una cosa primero de todo veis estos dos de aquí este y este veis que están apuntando hacia la derecha ¿vale? que es donde se supone que esta unidad es donde va a atacar nosotros vamos a ponerle slime justo en esta dirección y lo que va a hacer va a ser que como es el taunt sus direcciones apuntarían a esta que es la misma cosa que no me interesa y ahora de nuevo veréis el porqué lo que vamos a hacer va a ser ponerla aquí porque lo que queremos ahora mismo es cargarnos a la que está justo debajo o inferior porque os explico nosotros estos valores de ataque no son los que van al jugador no van al ataque realmente nuestro ataque es la cantidad de la suma de coste de invocación de las cartas que tenemos en el tablero de tal manera ahora nosotros este que nos ha costado 3 puntos de acción se ha convertido en 3 sombras y estas 3 sombras son el valor de nuestro ataque al principio de nuestro siguiente turno ¿de acuerdo? entonces ahora mismo esto que hacía sí que ganamos un punto de acción por jugar esta carta y de hecho pues podemos hacerlo podemos hacerlo y vamos a jugar el Queen of Pain entonces como veréis ahora lo que podemos hacer con esta carta lo que va a hacer va a ser vamos a ponerla aquí para que ella también ataque y además vais a ver que nuestro 3 se va a convertir en 4 3 más 1 4 por lo tanto si estas 2 unidades sobreviven al principio de nuestro siguiente turno nosotros atacaremos a nuestro oponente por 4 de vida bueno ahora nos está diciendo que como tiene una como tiene una habilidad esta carta pues nos daña pero le da más fuerza finalizamos nuestro turno ya no nos quedan puntos de acción y al finalizar nuestro turno lo que va a hacer va a ser o al iniciar no me acuerdo ahora mismo lo que va a hacer va a ser el robo realmente es recuperar hasta las 5 cartas en mano ¿de acuerdo? vamos a pasar turno ves las unidades han atacado entre ellas si os dais cuenta este Goblin Warrior no ha atacado no ha devuelto al ataque a la Queen of Pain y es porque el Goblin Warrior no tiene las flechas de la izquierda una unidad solamente puede recuperar solo puede te puede contraatacar a un ataque si tiene una flecha en esa dirección es decir que nosotros podemos poner debajo del Goblin Warrior o aquí en un lateral o cualquier unidad que atacara a esta casilla en esta dirección y él nunca devolvería al ataque porque no tiene las flechas en esa dirección ¿de acuerdo? eso en el caso de otras unidades de otra facción se llama el Backstab que lo que hace es además cuando le ataca a través de una dirección en la que no se puede defender le da una bonificación bien, ahora mismo ya tenemos aquí nuestro Jan Slime y como veis realmente las unidades han atacado entre ellas el Jan Slime no se ha defendido tampoco porque solamente ataca a los laterales pero sí está haciendo un Town a las unidades que hay aquí por lo tanto al finalizar este turno esta unidad atacará por 2 y esta unidad atacará por 1 pero nuestro Jan Slime no se va a defender ahora mismo tenemos en mano el Zarok de Squad Slayer que tiene un más 4 cuando es Berserker y el Berserker es que cuando recibe daño se le habilita entonces tendría un más 8 al ataque y nos daría dos puntos más de sombra para cuando es nuestro siguiente turno para atacar la Queen of Pain hemos dicho que le da un aliado un más 2 esto ahora mismo nos da un poco igual tenemos dos Zarok no sé si podemos mover las cartas de sitio no y tenemos otro Destructor aquí que si tuviéramos hueco podríamos ponerlo por aquí para que atacara ahora mismo nos interesaría quitarnos quizá a esta vamos a ponerla aquí para que ataque a esta que le está acumulando él tiene 6 puntos ya al finalizar nuestro turno nuestro Grande Destroyer va a atacar a Nori Delven Ranger y la va a destruir porque nuestro Grand hace 8 puntos de ataque y él tiene 5 de defensa y también nuestro Gen Slime bueno nuestro Gen Slime no va a hacer nada porque no tiene nada en los laterales nosotros con nuestro Grand ya hemos consumido nuestros 3 puntos de acción por lo tanto no podemos no podemos hacer algo mismo nada más esta se destruye y ahora mismo como veis realmente las que han atacado son las nuestras no han atacado las suyas las suyas lo que harían serían defenderse sus unidades van a atacar al final de su turno ¿de acuerdo? bien luego tiene aquí un Log que está bastante currado en mi opinión como podéis observar está bastante bien donde podemos ver perfectamente todo como ha ido el transcurso del turno y ahora ha llegado nuestro comienzo del turno le hemos hecho 6 puntos de daño ahora podemos seguir jugando cosas por ejemplo el Guerrero que cuando invocamos una unidad de la mano a un... vale esto lo que nos permite es hacer como nos permite hacer un combo ya que esta unidad lo que hace es que va a dañar a la unidad que le pongamos al lado esto es interesante porque tenemos aquí una unidad si os acordáis que es el Berserker que cuando recibe daño va a potenciar su ataque todo lo que vamos a hacer va a ser vamos a ponerla aquí ya que aquí no va a afectar no le ataca a nadie ¿de acuerdo? y nos vamos a limpiar al Goblin Warrior que tenemos aquí y a la misma vez también lo que podemos hacer es poner esta arena Fighter aquí aunque ahora mismo nuestro Guillain Slime está fuera de peligro pero por si acaso vamos a ponerle esto aquí para cubrirle este lateral por si lo ponéis bien ha sido dañado obviamente por la habilidad de nuestro dicho este y ya pasamos el turno hemos atacado 4 vale para esto ¿veis? va incrementando su sombra vale nuestro claro nos la ha posicionado en otro lado ya nos la ha matado nosotros le hemos pegado por 6 y nos vuelve a tocar rellenamos mano hasta 5 y ahora ¿qué podemos hacer? nosotros lo que podemos hacer es colocar esta aquí ¿qué habilidad tiene? al final del turno da a todas las unidades salidas dañadas más una de vida bueno vamos a ponerla aquí vale y va a atacar en las dos direcciones en principio se va a cargar a estas dos y además no se van a defender porque de nuevo no tiene las flechas las direcciones no las tienen hacia donde deben y ya no podemos jugar nada más por lo tanto finalizamos ataca ataca y ya nos hemos viciado por lo tanto ha bajado su sombra y ahora nos va a hacer menos puntos de daño vale nos juega un poco nuestro y ahora nos juega esta aquí para atacar vale le metemos lo hemos metido por 8 y ahora tenemos los lobos que podemos ponerlos aquí para que vayan a hacer un poquito y vamos a invocar los lobos aquí para atacar los laterales y vamos a es que si pongo aquí a la queen of pain nos van a nos van a nos la va a matar el bicho este lo vamos a hacer va a ser poner esto aquí vamos a tener porque si él no nos destruye unidades la verdad es que el próximo turno vamos a ganar bueno se ha liado ahí la de San Quintín vale nos quedan 7 puntos de vida él nos va a pegar en su siguiente turno si no hacemos nada nos pegará por 6 y nosotros le vamos a pegar por 9 y le hicimos todo y ganamos ¿de acuerdo? entonces básicamente estas son las mecánicas la verdad es que al principio parece un poco complicado pero es muy estratégico porque es muy importante la posición dentro del tablero y la verdad es que eso lo hace bastante interesante porque incluso en un mirror la posición puede marcar la diferencia entre los dos decks ¿no? habrá que ver como realmente los decks la variedad de los decks ¿no? porque al fin y al cabo estamos ante un sistema no sé si tienen planeado hacer multifacción pero estamos ante un sistema de que bueno las facciones están como muy delimitadas y tenemos la facción en particular en los neutrales aún así la verdad es que el juego considero que de momento lo poco que he visto tiene bastante variedad y lo hace bastante versátil y interesante los decks se componen de 40 cartas y luego obviamente podemos pues customizarlo podemos ponerle una esquina al héroe podemos ponerle unas fundas incluso podemos personalizar nuestra consola abajo ¿de acuerdo? según vayamos consiguiendo esas skins y demás cosas luego obviamente podemos craftear se me olvidó decirlo podemos craftear y podemos decir que queremos crear por ejemplo esta carta y esta carta pues nos costaría 50 reciclarla nos cuesta 200 craftearla y 200 rainbow encantarla en el rainbow lo que hace es darnos una versión foil ¿de acuerdo? de la carta en cuestión es caro por decirlo de alguna forma pero es muy chulo la verdad es que la carta ¿veis? se queda así como en arco iris y la verdad es que se queda se queda súper chula también podemos reciclar duplicados si lo tuviéramos etcétera bueno esto es lo típico y luego tenemos nuestros filtros pues para poder buscar por una keyword en particular por el coste de invocación o por la rareza bueno la verdad es que como digo el juego está bastante bien me ha gustado mucho voy a seguir probándolo porque me parece unas mecánicas cuanto menos interesantes igual que Deppin añadieron el tiempo real añadieron algunas cosas a las mecánicas de juego que lo hacen un poco distinto al juego de cartas típico aquí esta gente 0 byte una vez que se llamaban esta gente lo que ha hecho ha sido añadir a ver un segundo porque ya no quiero decirlo mal a ver un segundo porque no quiero no quiero liarla a ver un momento 0 bit 0 bit no 0 byte 0 bit la verdad es que yo creo que ha hecho un excelente trabajo ya no solo por la la estabilidad del cliente y lo bien que va en sonido en fluidez y todo incluso en rapidez sino yo creo que han hecho un buen trabajo sobre todo en mecánicas vamos a seguir probándolo porque hay mecánicas muy chulas como digo que podemos congelar otras unidades podemos bloquear espacios en el campo para que la otra unidad no pueda poner unidades ahí entonces el tablero le da otro toque de otra capa de estrategia o de dificultad cuanto menos bastante interesante así que vamos a para finalizar el vídeo vamos a abrir el pack que tenemos aquí que lo tenemos con una legendaria es de los que te dan al principio lo tenemos con una legendaria asegurada vamos a abrirlo vamos a ver que nos sale bien las normales son cartas comunes y si fueran raras saldrían como con un borde azul y obviamente esta de aquí es la legendaria como podéis ver de hecho me ha salido todo el ready to attack es algo que todavía no tengo controlado tengo que leérmelo otra vez porque no lo he terminado de entender y vamos a ver que legendaria vale pues nos ha salido Sofía me ha salido foil o no y que restaura toda la vida de las unidades aliadas al máximo está bien cuesta 2 tiene 6 de defensa y bueno no está mal lo que pasa es que no tiene ataque pero bueno y es de la facción no me sé el nombre de las facciones todavía y bueno pues la verdad es que insisto espero que os haya gustado me dejéis en los comentarios si tenéis cualquier tipo de duda os voy a dejar los enlaces para descargarlo y la verdad es que os lo digo en serio os recomiendo encarecidamente que lo probéis porque el juego está muy bien tiene unas mecánicas muy interesantes y estoy seguro y es una beta estoy seguro y estoy ya en contacto con ellos para saber un poco que es lo que tienen pensado traer porque yo echo de menos aunque podemos jugar un partido amistoso echo de menos el poder hacerlo con un código para no tener que añadir a la gente en un listado de amigos etcétera pero bueno pero por lo demás insisto que el juego para que podáis verlo está muy bien tiene mecánicas muy interesantes y la verdad es que os va a parecer muy divertido e insisto si os parece interesante me lo dejéis en los comentarios ese me gusta ese like y todas esas cositas para poder seguir haciéndole un seguimiento a este juego a ver que os parece así que aquí podemos dejar este vídeo este primer vídeo esta primera revisión o primeras impresiones de Athenion un saludo de Athenion y Gracias.